La Duque 390 es la misma moto que la Duque 125 pero con más cilindrada y mucha mayor potencia, nada menos que 44 caballos para la misma base. Con una estética parecida a la Super Duque 1290, monta el mismo faro doble insignia de las KTM de última generación y ha sido totalmente renovada. El chasis es completamente nuevo, al igual que las suspensiones VP, los frenos Vibre con ABS desconectable y la carrocería. El subchasis trasero se atornilla ahora al bastidor principal y sobre él un asiento totalmente remodelado es mucho más cómodo para una conducción deportiva. El nuevo escape tiene ahora una salida convencional lateral posterior. El manillar favorece ahora el acomodo de conductores de más talla. La Duque 390 es la primera moto de la clase que equipa un cuadro de instrumentos TFT a todo color, con información multifuncional que se maneja desde la piña izquierda y que gracias a la función KTM MindWrite se puede conectar al smartphone vía conexión Bluetooth. Por supuesto este moderno monocilíndrico sigue las normas Euro 4. La Duque 390 empuja con gran fuerza hasta las 10.500 revoluciones y con una amplia zona buena. Mientras el par motor máximo se halla a las 7.000 vueltas, aunque desde muy abajo ya se acerca a ese rendimiento, el pico de potencia 44 caballos se combina con las dimensiones y peso de una 125, de manera que la Duque se mueve como una anguila en el tráfico y es una moto verdaderamente capaz en tramos virados. A diferencia de otros rivales que proceden de una moto grande despotenciada o limitada en su caballería, la Duque 390, igualmente con menos de los 47,5 caballos legales, pero un peso y unas dimensiones adecuadas a esta potencia, se convierte en una opción muy recomendable para el carné A2. La Duque 390, igualmente con menos de los 47,5 caballos legales, La Duque 390, igualmente con menos de los 47,5 caballos legales,